Jimena Suárez es una luz de esperanza en medio de la tragedia, dice Raúl Polo, novio de la zafata boliviana. Jimena Suárez es una luz de esperanza en medio de la tragedia que ha enlutado al mundo, y de eso puede dar fe su enamorado, el peruano Raúl Polo. Una chica buena, de caso de trabajo, a los estudios, y le pasó este accidente nomás, y ya felizmente gracias a él está bien, fue uno de los sobrevivientes. Vivirá para contar que sobrevivió a la caída del avión Charter que trasladaba al equipo de fútbol brasilero Chapecoense. En esta fotografía aparece con su novio, quien pasó horas de angustia pensando lo peor. Desde Lima también oraban por ella. Bueno, gracias a Dios que no ha pasado nada que lamentar, ¿no? Es un milagro, ¿no? Exactamente, es como que ha vuelto a nacer ella, ¿no? Su novio nos confirmó que ya está fuera de peligro. Bueno, ahorita lo que estamos enfocados, ahorita yo y sus familiares, en la recuperación de ella, ¿no? Para ver cómo sale y traerla y todo eso. Raúl y Jimena se conocieron en Bolivia. Él viajó al país vecino para estudiar y convertirse en piloto. Sueño que está a punto de cumplir.